El escritor bucalagrandeño León Pablo Wallens presentará en los próximos días su nuevo libro, Apuntes Bucalagrandeños. Veamos. El escritor bucalagrandeño León Pablo Wallens presentará en los próximos días su nuevo libro, Apuntes Bucalagrandeños. Veamos. Yo sigo con la locura de seguir registrando la intrahistoria de Bucalagrande. Ya son nueve libros de Apuntes Bucalagrandeños, más dos anteriores, La Roseña y Bucalagrande Histórica. Para esta oportunidad voy a poner en circulación la versión número nueve de esos apuntes. Es un libro que contiene información histórica de Bucalagrande, información pasada, información contemporánea. Y pienso que con ello sigo contribuyendo a que esta generación presente conozca de Bucalagrande, conozca qué ha sido su municipio, que el estamento docente, que los estudiantes y la comunidad general tengan otra fuente donde ir a consultar sobre el pasado, sobre el presente de Bucalagrande. Bucalagrande. Lo hago con mucha satisfacción, lo hago con mucho sentido de pertenencia. Esto no da plata, esto no da dinero, esto únicamente deja en uno una satisfacción de un deber cumplido, de un compromiso que uno tiene con un municipio como Bucalagrande, que es muy amable, que es muy acogedor, que es hospitalario y que merece, repito, que su historia de alguna manera se consigne.